Sintonía Educar, porque después de esta entrevista con Hugo vamos a tener otra con otro compañero profesor y lo va a presentar nuestro querido Julio Cabrera acá en Sintonía Educar. Exactamente, Elena. Vamos a conversar ahora con Cristian Díaz Barrios, él es profesor de Biología, militante de la Educación Popular y Comunitaria y docente del Bachillerato Popular Chilabert. Hola Cristian, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo estás Julio? ¿Cómo estás Elena? Muchas gracias por invitarme. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá con Julio, con Nora y Elena, quien te habla. Bienvenido a Sintonía. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Cristian, queríamos conversar un poco con vos acerca del tema que hemos seleccionado para el día de hoy, que tiene que ver con la enseñanza de la Biología en la Educación Popular de Jóvenes y Adultos, ámbito en el que venís trabajando. Lo primero que queríamos preguntarte es, ¿cómo fue que llegaste, digamos, a dedicarte o a trabajar o a desempeñarte en la Educación Popular de Jóvenes y Adultos? Desde la enseñanza de la Biología, ¿cómo fue que llegaste a ese bachillerato? Contanos un poco cómo fue ese recorrido. Bueno, sí, en mi formación, bueno, yo soy colombiano, en mi formación allá en Colombia, en la carrera del profesorado que estaba haciendo, el profesorado en Biología, siempre tuve curiosidades, obviamente, por la realidad de nuestro país, pero como una característica de muchas de las carreras de Ciencias Naturales, con poca formación, con pocos espacios formativos que me permitieran curiosear por ahí. Y recuerdo siempre cuando esta anécdota, en alguna ocasión hicieron un seminario sobre Freire y yo tenía una vaga idea de quién era Freire, eso fue en el año 2006, más o menos. Y invité a unos amigos pensando que venía Freire. Cuando llegamos al seminario, nos desayunamos, que Freire había fallecido hacía 10 años casi. Ahí conocí, tenía muy poca relación nuestra carrera con este tipo de contenidos. Pero en ese seminario empecé a conocer un poco del mundo, de la perspectiva crítica, de la educación latinoamericana y me empecé a sumergir en eso y a pensar particularmente cómo la enseñanza de las Ciencias Naturales puede estar articulada al enfoque de la naturaleza política de la educación y en particular de qué manera nosotros como docentes de Ciencias Naturales podemos construir contenidos, construir una enseñanza y un aprendizaje de las ciencias vinculado a las realidades socioterritoriales en las que habitamos. Entonces ahí empecé a conocer un poco más el trabajo de la educación de jóvenes y adultos. Trabajé un tiempo en Colombia, muy corto. Luego me vine acá a estudiar una maestría precisamente con esa inclinación, una maestría en pedagogía crítica, que la cursé en Jujuy. Allá empecé a conocer esta particular manera de organización educativa que son los bachilleratos populares, porque recién unos compañeros estaban armando un bachillerato popular en Maimara y desde ese momento empecé a participar de un bachillerato popular. Eso fue en el año 2012, cuando estuve viviendo allá. Estuve cuatro años en ese bachillerato popular, con las particularidades diferentes a este bachillerato popular aquí en Buenos Aires, donde milito ahora. Bueno, y ahí llegué a los bachilleratos populares y ese fue como el acercamiento a intentar pensar la enseñanza de la biología en esos espacios. Claro. Y cómo caracterizas esos espacios, Cristian, de los bachilleratos, digamos, a diferencia obviamente de lo que es la escuela común, ¿no? Sí, una gran pregunta. A mí me llamó mucho la atención la organización. Primero que todo la organización, que de alguna manera tiene que ver con lo que uno prefigura como sociedad, en términos de las decisiones colectivas de lo que se enseña y de las tareas del espacio. No hay una jerarquización de las tareas y de la organización colectiva de los contenidos, de qué se define, qué se enseña. Eso me parece muy interesante de los espacios educativos. Y aquí, en particular, en Jujuy era un poco más difícil sostenerlo porque éramos menos, pero acá, en el Bachillerato Popular de Chilaber, el trabajo en parejas pedagógicas. Es un trabajo que requiere mucho compromiso y muchas dificultades que se presentan porque uno pone en juego cómo quiere enseñar con otra persona. Entonces tiene que llegar a acuerdos, tiene que decir qué es lo que usted considera enseñable o no y después llevarlo a la práctica en el aula, intentando mantener una relación dialógica sin que uno pise al otro todo el tiempo porque se pasan esas cosas. Dentro de otras está, por ejemplo, aquí en Chilaber, la posibilidad que tienen otros saberes que no están reconocidos en la titulación. Por ejemplo, nosotros estamos en Chilaber, en el marco de una empresa recuperada, en la imprenta Chilaber, la imprenta Chilaber nos da el espacio para poder funcionar y muchos de los docentes o algunos de los docentes son trabajadores de la fábrica. Entonces también romper con la dinámica de que los únicos saberes válidos para ser enseñados en un espacio educativo son los que están reconocidos por la titulación oficial. Igual estamos combinando también la posibilidad de que se aprenda a enseñar en el proceso y eso es una tarea formativa del espacio que todavía está en ciernes. Nos falta mucho avanzar en ese aspecto de trabajar la formación de quienes no son docentes, incluso de los que somos docentes, potenciarnos por otros lugares. Claro. ¿Dónde funciona el bachi, Cristiano? Funciona en Nueva Pompeya, aquí en Capital, ya desde hace 14 años. Es un bachillerato. Sí. ¿Y esa definición de contenidos o de modos de abordarlos la definen ustedes con la pareja pedagógica o es más colectiva todavía? ¿Cómo lo hacen? La definición de contenidos, bueno, tiene que ver un poco con las definiciones curriculares de la educación de jóvenes y adultos y otra gran parte, diría la mayoritaria, es la definición de la pareja pedagógica. Claro. Es, hace falta un poco más de trabajo amplio en términos de poder definir eso más colectivamente, o sea, en un plenario más amplio definir los contenidos, pero la realidad a veces a uno lo desborda y lo que uno esperaría que podría ser de cómo definir los contenidos en un ámbito plenario no se lleva, sino que se definen los contenidos con la pareja pedagógica en los marcos y los acuerdos que tiene el bachillerato en términos curriculares. Claro, claro. ¿Y cómo caracterizás a ese espacio en particular o a los pibes, digamos? ¿Cómo es la experiencia tuya y como docente en ese trabajo? Ha sido una experiencia muy interesante, muy rica, y bueno, las y los estudiantes que concurren al espacio son mayoritariamente jóvenes, jóvenes expulsados por el sistema educativo formal, expulsados de diversas maneras, por las condiciones socioeconómicas que presentan, porque muchos de ellos tuvieron que salir a trabajar, porque muchas de las escuelas comunes no acompañan los embarazos adolescentes, los deseados y los no deseados, o por las mismas realidades cotidianas que los llevan a uno a abandonar la escuela. Son mayoritariamente jóvenes que llegan ahí, que están buscando un lugar en donde poder terminar sus estudios como una manera también de conseguir mejores trabajos. No es que lleguen, no todos llegan al bachillerato diciendo, uy, qué escuela chévere, voy para allá porque allá están los... no. Llegan a buscar un título y es lo más obvio del mundo y en ese proceso es que nosotros intentamos construir esa formación. Nuestro bachillerato tiene enfoque cooperativo y de trabajo comunitario en el barrio, ahí es donde intentamos trabajar. Llegan algunas personas adultas mayores, mayoritariamente mujeres, eso es muy interesante. La mayor parte de las personas que participan en estos espacios que son adultos son mujeres y mujeres con un té son impresionantes. Son las que ponen el ritmo de trabajo porque también ahí se dan cosas de algunos jóvenes, muy jóvenes, que dirían ustedes, las llegan a barriletear, las doñas del barrio los ponen en su sitio y a estudiar. Claro. Y cómo abordás ahí el área, ¿no? Porque también de esto que decías de Freire al principio y nuestra área, nuestra formación, ¿no? Que nos provenimos de las ciencias naturales, pensar también la enseñanza de las ciencias de otros lugares también es todo un desafío. ¿Cómo tratás de abordarlo en esos contextos, en esa realidad que tratás de hacer? Es una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar en términos de cómo me formé y mis definiciones políticas de la educación, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. Entonces, lo que venía haciendo frente a eso son más notas marginales de mis propias reflexiones. La primera tiene que ver con la unidad de sentido de cómo se trabaja en la educación de jóvenes y adultos, que es particular, o particular, no, más bien diferente a cómo uno se formó, porque la unidad de sentido que nosotros tenemos en la enseñanza común es la secuencia de enseñanza. Para nosotros la unidad de sentido es la clase. Porque no hay una regularidad de los estudiantes al ir y muchas veces queda muy difícil retomar temas que se hayan trabajado en las clases anteriores. Entonces toca abrir y cerrar el tema prácticamente en la misma clase. A veces no se puede trabajar dos clases, pero abrir y cerrar el tema en la misma clase plantea un reto de construcción del contenido difícil. Pero hemos venido, bueno, intentando hacer algunas cosas pensando, por ejemplo, cuando estaba en Jujuy, pensar la realidad de los agroquímicos, porque cuando uno enseña, eso es lo que me ha pasado. Cuando enseño biología, lo que me doy cuenta es que la biología no alcanza para abordar ciertas realidades socioterritoriales. Y hay que abordarlo de una manera más amplia, como que se rompe ese enfoque disciplinar e intenta uno, sin perder la especificidad, abordar otras cosas. Hoy trabajamos mucho el tema de los agroquímicos en el contexto, con algunas particularidades de organización y eso, y recuerdo que fue una experiencia muy interesante, muy bonita y que me dio un cachetazo de realidad muy fuerte. Estábamos hablando de los agroquímicos y unos estudiantes me dijeron, bueno, todo muy lindo, todo muy interesante, sí, nos hacen un daño terrible, pero ¿y ahora qué? ¿Yo cómo le planteo esto al patrón? Si le planteo esto al patrón, me echan. ¿Y qué hacemos? Bueno, empezar a abordar en las clases. Pero, bueno, digamos, por ejemplo, otra cosa que trabajo, por ejemplo, que es intentar ver algunos modelos teóricos que se utilizan y maneras de abordar, por ejemplo, con la célula, que ya se hablaba con un compañero que decía que ya lo había visto, lo de la célula como empresa e intentar darle la vuelta y pensarla más como en esas analogías que se utilizan, la célula como una cooperativa, romper con la idea de competencia, de jefe y que en la realidad natural eso no existe, o por lo menos que yo conozca. Esas distinciones analógicas reproducen ciertos sistemas, ciertas ideas sobre cómo se maneja el mundo natural, también algunos contenidos de la ESI y en particular de cómo transformar eso y cómo plantearlo en cualquier espacio es difícil, cómo plantearlo en espacios de jóvenes y adultos sin que llegue uno a bajar línea o a imponer, pero sí tener claro cuáles son nuestras definiciones políticas. ¿Por qué hablar de la interrupción legal del embarazo? ¿Por qué hablar de otras sexualidades? ¿De lo que significa el género? Y son debates muy profundos, muy fuertes, en donde lo interesante es poder debatir con las y los estudiantes como sujetos de derecho y como sujetos que tienen saberes que pueden estar en contradicción con los nuestros sin que signifique que están mal, que no van a probar. Digamos que eso les rompe también el esquema de que porque digan que están en contra de algunas perspectivas que nosotros tenemos, no necesariamente van a probar, que no vamos a aceptar. Racismo, nazismo, machismo, que son cosas que difícilmente podemos... Me parece que si nos vamos antes, vamos a ir por un ratito y volvemos a esta charla. Yo también tengo un par de preguntas para hacer, Cristiano, así que vamos, vamos, entonces con el grupo Agua y la luna llena, por favor. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí, eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella, era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí, eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella, fuera tu carita en la noche aquella, fuera tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sabía quién soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí, eran los mil colores que tenía la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí, eran los mil colores que tenía la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí, eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Tres Montiagos Tres Montiagos Tres Montiagos Gracias por ver el video Nos vemos acá con la luna llena y un mensajito de Patricia de Cochea que nos dice que le gustó mucho este tema de Nelson Araya y seguimos acá con Cristian, yo lo que te quería preguntar Cristian era, ¿qué edades tienen aproximadamente o en qué edades oscilan los alumnos que están en el Bachillerato Popular Chilabar? Tenemos como tres rangos etarios de 18 a 24 años, de 35 a 40 y pico y mayores de 60, que son mayoritariamente las edades que concurren ¿Y en líneas generales terminan todos? ¿Cuánto tiempo dura y si terminan todos? ¿Cuál es el porcentaje que concluye el estudio? No hemos hecho un estudio más riguroso del porcentaje, pero hay una gran deserción Inician muchos y terminan pocos, alrededor de 18, entre 12 y 18 por camada de egresados son los que tenemos Y 40 estudiantes que inician casi 50 veces O sea, más o menos un poco más de la cuarta parte de alumnos son los que egresan Bueno, nada, esta era una pregunta para tener un poco una idea del funcionamiento Julio Sí, no, bueno, me quedé pensando en el desafío, ¿no? Del rol entonces que puede ocupar la biología en este caso La necesidad de problematizar los enfoques también y las propias disciplinas En las que estamos formados Y cómo en esos contextos nos obliga justamente a problematizar esto Cristian, querés contarnos, tenemos un ratito más, un minutito más Contanos si querés alguna experiencia, alguna anécdota Algún abordaje con algún contenido, algo que ejemplifique, alguna escena de aula Que quieras compartirnos Bueno, esta es la del... Ay, me pone un minuto y me pongo nervioso porque tengo esa maña colombiana de hablar mucho En algunas ocasiones trabajamos los temas del universo, de la creación del universo Y en Jujuy particularmente aparecieron historias muy interesantes de cómo ellos concebían Algunas comunidades campesinas indígenas Cómo habían concebido la creación del universo trayendo sus experiencias Y eso motivó a que otras compañeras hablaran y criticaran la idea del Big Bang Como diciendo que no existía, que para ellos siempre había existido universo Y no es que se haya creado de la nada Siempre habíamos estado acá en otras formas Y me parece interesante porque en ese tiempo yo como que la tenía muy definida La idea del Big Bang Entonces, del Big Bang y toda la creación del universo Y esa experiencia de aula me hizo repensar más mis formaciones que las formaciones de ellos Es decir, cómo yo estoy asumiendo ciertas verdades que creo que son absolutas Y en la realidad se presentan otro tipo de realidades Que nos permiten comprender de otra manera el universo Así como muy brevemente El universo y dónde estamos nosotros Exacto Bueno, el tema da para continuarlo y profundizarlo, ¿no Elena? Así es, así es Creo que podemos hacerlo en otra oportunidad Porque el tema de los bachilleratos populares acá Han tenido su espacio, siguen teniéndolo Y bueno, hay esta experiencia que vos tenés con tus estudiantes Y en general en el bachillerato ¿Dónde está ubicado el bachillerato? ¿Por qué no nos decís? Está en la calle Chilaver en Nueva Pompeya Chilaver 1136 Si quieren visitar la imprenta también La imprenta siempre está de puertas abiertas Así que cuando quieran visitarla Por allá pueden ir Los invitamos también Bueno, muchísimas gracias Julio No, agradecerle también a Cristian La verdad que es interesantísimo Y te vamos a invitar alguna próxima vez Como para seguir profundizando un poco en este tema Bueno, muchísimas gracias a ustedes Y bueno, que tengan un muy buen sábado Bueno, igualmente Igualmente Muchísimas gracias Aquí estaba Cristian Díaz Barrios Pasó por Sintonía Educar Vamos a una canción para Carito De León Gieco Por Narsel Sosa Y volvemos a la última entrevista de este bloque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!